Nadie ha venido a regatear aquí, nadie ha preguntado quién gobierta Baja California Sur, la acción nacional, pero no estamos en una posición patriarcal, sino estamos queriendo hacer beneficio al pueblo de Baja California Sur, que cae en una carretera de móvil carril, y que todos los estados, por pobres y modestos que sean, tienen una carretera de estas características. Ahí en Baja Sur está un bellísimo, asolado por ordenar la violencia que asoló el autor de París, que no se cuenta con esta infraestructura, hay una carreterita, pero otra bien vuelta, peligrosísima, que podría estar en la munición de las antiguachas, de las carreteras de París, y nos argumentan que la densidad poblacional, que uno dice de cosas, pues cómo va a crecer la densidad poblacional, se nos genera la infraestructura necesaria, pero además, aunque siguiera esa densidad poblacional, no hay un canto de primera y de segunda, todos merecen respuesta en los inicios de infraestructura, en las condiciones necesarias. Por eso es que el Partido de Trabajo apoyó de manera unitaria al compañero Porras en este punto, y celebro que los compañeros y compañeras que me han decidido el uso de la palabra, y los que nos dan después, irán en el mismo servicio. Ahora bien, el problema es de recursos, y esta soberanía tiene la facultad exclusiva de decidir el presupuesto. Vamos a tener que dejar de financiar a los que han sacado al país durante décadas, y destinar los recursos del pueblo para el pueblo. Bien, lo aprovecho para plantear, se dice por ahí que va a haber un recorte del 20% de burocratas del país en nuestro nuevo gobierno popular, y no puede ser, es una medida de una manera inaceptable, no podemos seguir en el camino de que haya recursos a costa de más sacrificios. Esa carretera se debe hacer, todas las infraestructuras deben realizar, los programas sociales se deben llevar a cabo, y deben ser, sin más, sacrificios para el gobierno. Yo cierro este comentario planteando, porque lo dije en su momento, gobierna Acción Nacional, Baja California, que recibe nuestra mano y nuestro respaldo. Yo llamo a Acción Nacional y a todas las acciones parlamentarias a que hagamos un esfuerzo de ir construyendo todos los acuerdos en beneficio de nuestro pueblo, y seguir debatiendo con pureza, con firmeza, con pasión, nuestras diferencias, eso no consta, no hay ningún problema para ello, pero me parece que debemos hacer un esfuerzo en beneficio de nuestro pueblo, que hace mucho, espero el cambio, para vivir mejor y que tenemos que dar la respuesta cabal a este objetivo. Muchas gracias por su atención.